¿Eso es un tubar? ¿Vamos a hacer este buen jardín? ¿Eso es un tubar? ¿Eso es un tubar? ¿Dónde la navaja la dejó? Ahí está, en el piso La mía, la cuadradita chiquita No en la grande Ahí está, en el piso Ahí está, en el piso La mía, la cuadradita chiquita Chiquita Aquí está, en el piso Aquí está, en el piso Aquí está, en el piso No la veo campeón, es la que lleva esta No la vi, deje traigo otra Deje traigo otra mientras El centro este es para la gente de allá, de vivo Y me pregunté una ruta que es el del comodizado ambidio Ya se va a hacer Buenas tardes Ya me traen el material de campeón, es que solo hay gris No hay gris, pero la tengo que hacer así gris Porque la querida es blanco Así es más fácil fondear blanco y pintar blanco No hay blanco Entonces se me dice que voy a pedir gris y luego ya que llegue el blanco Le pondré otra vez Yo creo que voy a pedir el fondo gris así campeón, yo creo que mañana Yo creo que mañana ya la metí y así la hago gris, la preparo Y luego ya que esté lista, entonces ya la pondré blanco O solamente que llegue el blanco, pero no creo El güey que lo hacía se murió creo Se murió de... Sí, sí se murió el güey, valeo reata No, yo creo que no sé, porque se echó la llanta del lado... Del lado izquierdo Si quiero ahorita se la quito, ¿tiene gato? ¿O cómo la va a arreglar? Se va a venir esta mañana, que voy a cambiar la llanta, pero... ¿Quieres quitarla? Pues... No, pues se la van a venir a arreglar Puede que mañana a la hora y media Pero fue con el llantero Ah no, pues sí fue con el llantero Es que ellos traen gato y todo el pedo Porque pues yo desde aquí hasta que consigo la... La hinchicruceta Ahí me van a hallar campeón No, sí, yo creo que mañana campeón Mañana ya si quiere ir a la mente Y luego para... Para... ¿Se acuerdan cómo está la cajuela? La tapa de la cajuela gris Yo creo que así va a quedar gris Porque yo quería que quedara blanca, fondeada pues Pero pues blanco no hay Dicen que no hay, que no hay ¿Puede que la pintura blanca, no? Sí, sí, va a ser pintura blanca Pero es más fácil fondear blanco y pintar blanco Que fondear gris y luego pintar blanco Son más manos Pues ya cuando es blanco Se pinta sobre blanco Y pues está de voladota Pero pues el vato que hacía La pintura blanca Se... Se murió el vato Entonces... Están, creo, batallando Pero de todos modos Pues así gris, ya La cosa es prepararla Y ya que se vea bonita Y luego ya... Ya después ya la... La... Ya la pintó uno de... De blanco Sí campeón, yo creo que mañana De todos modos le mando un mensaje Para estar más seguros De todos modos si se le ofrece Si no viene el desponchador Si quiere yo quito la llanta Pero pues nomás la quito Y la tiene que llevar usted Si no, pues es mejor que venga el desponchador Porque como si no viene Ya me avisa y luego yo le... Ahí a ver como consigo un... Una cruceta y luego la quito No, pero si el vato viene Pues está mejor, ya Está mejor que venga Ya está campeón De todos modos Ahí mañana le mando un mensaje Y luego para que venga la camioneta ¿Cómo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Necesitaba qué? ¿Le quiere echar... ¿Le urge ahorita? No, no lo voy a mostrar Ah, va a estar... ¿Sí? ¿Nomás le echo aire y ya? ¿Sabe cómo se le hace esa madre? Se compra un spray Ahí venden un spray Se le echa ese spray Y con ese se infla No, se sella Se sella Y con ese ya puede llegar Sí, pero... Si está muy abierto No lo va a sellar No Si le echamos aire primero Y si vemos que no se da Le echamos un spray Ah, ándale Sí, sí, sí Y se lo bota todo No, pero son llantas nuevas Esas no creo que... No creo que... No sé No sé Si tiene clavos No sé Sí, no Le tomo ahorita el chequeo Ahorita que acabe Le voy a hacer el polarizado No Le voy a hacer el polarizado ¿Y ya le hizo el polarizado también al... ¿Al aleluyo? ¿Al aleluyo? ¿Qué le arreglaste? ¿El aleluyo qué le arreglé? La cajuela La cajuela Porque chocó Chocó Y no me dijo Me dijo que le arreglaba la cajuela Pero el... No, era un choquecillo leve Era un choquecillo leve No, dije esta está de voladota ¿Sí? ¿Este? No, normal ¿Cómo? Sí, es un choquecillo leve Las puertas de atrás, ¿verdad? Sí, las de atrás Y luego yo creo Pasó mañana, o la otra semana Yo creo que va a venir a las de adelante Sí, va a querer las de adelante, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Sí Sí, creo que va a querer Pero ya va a ser después Ahorita, ¿no? Sí, no Va a ser el... 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 Este está de volada Sí, ahorita salgo No le echo aire, campeón Sí Yo tomo la voz ahora hasta mañana, ¿verdad? Sí Sí Ya está, de todos modos Si veo la forma de... De que se hace con el spray, yo le digo Ya, que el caso se va a las 10, ¿verdad? Casi a las 9 y media, ¿verdad? Sí Ya está, campeón A ver, vamos Los de repente son bien fácil, ¿verdad? Sí Porque están... Tó... Tó, tú, 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 tú... Tó, tú, tú, tú ¡Elema! ¡Vamos! Se llama, para echar agua, para lavar a presión, se llama Power Washer ¿Cómo se dice? Sí, Power Washer, como, ¿cómo se dice? Esas las usan para lavar casas, campeón Y también, ¿sabe quién las usa? No, pero ¿cuáles quieren lavar estos? Sí, pues yo creo lo mismo, esas se llaman Power Washer O son las que lavan, con las que lavan carros, campeón Me pinche una vienta a la madre, esas se llaman Power Washer Ya hay una de luz, y una de, ¿cómo se dice? Una de gasolina Entonces ya, pero me imagino que tienen que comprar una fuerte, una que esté grande Porque me imagino que debe traer presión, presión grande Yo me imagino que las venden en... En Home Depot, ¿no? En Home Depot o en Harbor Freight, campeón En Home Depot o Harbor Freight, ahí puede preguntar Pero así se llama Power Washer Andele, campeón En Home Depot 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 No, 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 no. La otra es la de la verdadera No, yo no lo he visto Este es el único objeto Este es el único objeto El único objeto Limpiados No, yo no lo he visto Lo haré Lo haré El único objeto Lo haré El único objeto Lo haré El único objeto ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo conozco datos que polarizan cuatro carros al día Es un chingo de feria, porque por mucho que cobre el carro barato, son $150. Es muy barato que lo cobre, y es una buena feria. Gracias por ver el video.